No, no es cierto, no es verdad lo del concierto Uno a uno fueron saliendo Y cuando empezó todos salieron corriendo A veces crees tener la razón Pero te das cuenta yo no soy de ese montón Lo hago todo con buen corazón Y absolutamente hago nunca algo al tonto Rápido, rapidito Cada cual quede en su sitio Que cada uno compruebe Cuál es la razón que lo mueve De aquel concierto salimos Todos heridos y en desconcierto Había algunos que corrían Y casi todo el mundo de repente sonreía Se reclamaron las estradas Mucho odio en las miradas La música no había sonado Y nadie cobró Y cada uno por su lado Rápido, rápido, rapidito Cada cual quede en su sitio Que cada uno compruebe Cuál es la razón que lo mueve Rápido, rapidito Rápido, rapidito Que cada uno compruebe ¿Cuál es la razón que lo mueve Rápido, rapidito?